¿Qué tal amigos de Portal Fronterizo? Nos encontramos afuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, la estación migratoria siglo XXI, donde el día de ayer, pues, anoche se jugaron más de acuerdo al comunicado que sacó Migración, más de 1.300 migrantes de diferentes nacionalidades. Hasta la madrugada, pues, habían asegurado 700 de los 1.300 aproximadamente, y habían unos 600 que todavía, pues, siguen en calidad de, pues, parecidos, no saben nada de sus paraderos. Lo que vemos al fondo son, pues, migrantes centroamericanos que están a punto de ser, pues, deportados a sus países de origen. Vemos, pues, niños, vemos hombres, mujeres, resguardados por la Policía Federal, y, pues, están esperando ser deportados este día. Algunos vienen, pues, a pedir información. Pero por el momento no le están pidiendo información, después de lo que pasó anoche, donde, de acuerdo al reporte de migración, fueron más de 1.300 migrantes, pues, los que se fugaron por esta puerta el día de ayer a las 8, después de las 8 de la noche, pasada a las 8 de la noche, por esta puerta fue donde se fugaron los migrantes. Y, pues, han únicamente asegurado a 700 de estos 1.300, lo que confirma, pues, migración, el comunicado de migración. Aún hay 600 que están afuera en calidad de, pues, no saben del paradero. Ya están los autobuses. Estos migrantes que ven ustedes al fondo son los que están, pues, a punto de ser deportados a sus países. Son migrantes centroamericanos, son migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños principalmente. Ya vemos los autobuses adentro, vemos también la policía federal, vemos los carros de migración, quienes resguardan a esos migrantes, quienes en breve saldrán hacia la frontera para ser deportados a sus países. Esto es lo que se vive en este momento a la afuera, en las instalaciones de migratoria siglo XXI, aquí en Tapachula, donde ayer, pues, nuevamente la crisis se agudiza, esta crisis migratoria se agudiza cada día más. Este fenómeno migratorio sigue agudizando aquí en esta parte del sur del país, en Tapachula. Pues, así se encuentran en este momento las instalaciones de la estación migratoria siglo XXI en Tapachula. Acá afuera hay algunos migrantes de África, pues, quienes esperan también sus documentos, su oficio de salida. Llevan días, llevan años, pues, esperando un documento de los migrantes, años, perdón, meses, los migrantes africanos. Acá hay otro poco de migrantes también africanos. Como les decía, pues, ellos también esperan el oficio de salida, el oficio que les permite transitar libremente por todo el país. Su objetivo es llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Nos acercamos nuevamente a la puerta, parece que ya salen los autobuses con los migrantes que van a deportar en un momento más. Son migrantes centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Son magníficos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video